Terribles gritos, esfuerzos de supervivencia y muerte aterradora. ¿Qué es lo peor que pasó? No quites la vista del video y únete a nosotros en la cuenta regresiva. Momentos espeluznantes de animales atrapados en el lodo. Búfalo. El lodo alrededor de los ríos africanos puede ser muy peligroso y puede atrapar a víctimas desprevenidas. Increíble video de un búfalo que perdió todas sus fuerzas tratando de salir de este charco del lodo. Mientras está acostado allí, una hiena maravillada pasa y ve una oportunidad. Parecía vacilante al principio para acercarse a su presa ya que no estaba seguro de si el búfalo estaba vivo o muerto. Cuando los búfalos son atacados por depredadores, hacen una llamada para atraer refuerzos de una manada cercana. Eso es inútil. No había nadie para ayudarlo. Murió de dolor porque la hiena le quitó los órganos sin piedad. Cuando los búfalos se atascan en el barro, usan su fuerza para salir y gradualmente se debilitarán. Los depredadores como los leones aprovecharán la oportunidad para atacar. Una leona se apresuró y agarró al pobre búfalo. La presa pide ayuda a gritos constantemente. ¡Excelente! Otro búfalo apareció de la nada y ahuyentó al león. El búfalo resultó herido, pero afortunadamente sobrevivió. Los leones son depredadores clave gracias a sus abundantes poblaciones de presas. Les encanta cazar animales grandes con una forma de mostrar la majestuosidad del señor de la selva. Los ñus no escaparán a su menú. Ñu El león acecha una pequeña manada de ñus y lo empujó hacia un pozo de lodo. Acorralado, ese ñus usó todas sus fuerzas para atacar al león macho. Se apresuró a atacar al león extremadamente valiente. Lamentablemente no rival para el león, el depredador lo mató con un único y definitivo giro de cabeza. Acto seguido, se produjo la macabra comida de los ganadores. Estar atrapado en el lodo fue un desafío difícil, pero ser atacado por un depredador en el medio del peligro fue una gran desesperación. Un grupo de ñus desprevenidos se paseó hasta la orilla del agua para tomar un trago, cuando un enorme cocodrilo saltó e inmediatamente agarró uno de los ñus, manteniendo sus mandíbulas bloqueadas en la cabeza del animal. Al momento siguiente, otro cocodrilo entró corriendo para tratar de sacar algo del menú. Los hipopótamos que estaban cerca parecían muy perturbados por lo que estaba sucediendo y por un momento pareció que también querían unirse a esta matanza. Matuvieron al ñu rodeado y todo parecía una situación bastante desesperada. El ñu obviamente estaba exhausto y parecía como si los hipopótamos sintieran su miedo a toda la prueba. Se mantuvieron tranquilamente cerca del ñu, pero parecía haberse asustado y recogido un segundo viento que cambió la dirección y buscó otra ruta de escape. Los hipopótamos lo siguieron hasta que llegó a la orilla y logró salir del agua, pero su pata trasera estaba completamente herida y uno no podía evitar preguntarse cuál sería el resultado final con el daño que sufrió. Kudu, mira cómo el Kudu lucha por liberarse y cómo sus amigos muestran preocupación por ella. El hermoso animal luchó por salir del lodo. Los esfuerzos finalmente dieron sus frutos. Se ha liberado ante la admiración de los espectadores. Cebra. Una cebra herida encuentra un final trágico. Los cocodrilos aprovecharon la oportunidad para atacar y comerse a la cebra. El pobre animal no tenía fuerzas para defenderse. Sabe que la muerte ha venido por él. Muy triste. Impala. Increíble video de un impala que fue perseguido por leones en el lago afangosa. Mientras luchaba por escapar, un hipopótamo llegó y mató al impala. Fue emocionante verlo al principio, pero luego una profunda tristeza se apoderó de todos. La naturaleza puede ser cruel, pero el círculo de la vida debe continuar. Temprano en la mañana en Masai Mara, se filmó al clan hiena que agarra y mata a un bebé ñu. Usa sus dientes afilados para desgarrar a su presa y comerla deliciosamente. Los débiles gritos del bebé ñu no pudieron ahogar el hambre y la sed de las hambrientas hienas. Esta pequeña y débil criatura eventualmente se convierte en una comida deliciosa para los depredadores. En el bosque de Masai Mara, en Kenia, tiene lugar un intenso enfrentamiento entre un leopardo y un ñu. Esta es realmente una batalla que vale la pena ver. El ñu sin el menor temor corrió hacia el depredador. Tenía la intención de usar sus fuertes cuernos para derribar al leopardo. Pero el leopardo es un depredador astuto. Esquivó el ataque fácilmente. Al final, el ñu no pudo derrotar al oponente del peso pesado. Los perdedores no siempre son lamentables. ¿Admiras la valentía de los ñus? El video fue filmado en el Parque Nacional Pilanesberg. El ñu a la cabeza de la manada cargó valentemente contra el león frente a él solo. Rápidamente fue derribado. Los leones cercanos también vinieron a agarrar al ñu. Sin darse por vencido, el ñu intenta encontrar una salida al asedio, pero su capacidad deslimitada se ha convertido en una comida lucrativa para los leones. Aún así, el ñu es admirable. Está dispuesto a morir para proteger a su familia. En Serenity, Mara Safaris, un leopardo hambriento está cazando. Solo vio el objetivo. Sin dudarlo un momento, galopó hacia adelante atacando al ñu. El ñu entró en pánico y trató de huir, pero no pudo ganar contra la rapidez del leopardo. El leopardo saltó hacia adelante apretando el cuello del ñu con sus patas delanteras y dientes afilados. El ñu dejó de respirar y cayó al suelo. Dejó la vida en un abrir y cerrar de ojos. Esta escena nos entristece. En Kenia, África, un ñu con heridas en todo el cuerpo y piernas débiles, luchó con todas sus fuerzas contra la malvada hiena. Se levantó y volvió a caer. Volvió a levantarse y volvió a caer. Al final, tampoco escapó de los dientes del enemigo. Mira el momento de infarto en el que un leopardo ve a un ñu recién nacido enfermo en el Parque Nacional Kruger. La madre ñu rondaba el terreno y lo vigilaba. Un leopardo caminando hacia el ternero, tan pronto como la madre lo vio, se puso a cargo. Entonces el leopardo corrió y se tumbó en los arbustos. Mientras el leopardo estaba tomando un descanso, una familia de jabalíes llegó y comenzó a comer la cría de ñu. En un momento, el jabalí tomó su colmillo y perforó a la cría, dándoles acceso a algo de carne. La madre ñu pensó que había terminado de defender a su cría del leopardo, pero ahora también tenía que defenderla de los jabalíes. Después de esperar un par de horas, el leopardo finalmente vio una abertura. Cuando la madre no estaba mirando, corrió y se llevó a su presa. Seguramente tendrá una comida muy abundante. En un terreno baldío, en el cráter de Ngorongoro, la hiena estaba devorando un ñu. Utiliza sus repugnantes dientes para desgarrar a su presa y devorarla. ¿Puede sentir el dolor del ñu tirado en el suelo frío? Fue brutalmente torturado hasta la muerte. En el Masai Mara, esta criatura de Ñu es lamentable. Tembló ante el ataque del león. Dio un paso atrás mientras el león seguía acercándose. Unos segundos más tarde, estaba en las garras del león. Las hienas, que siguen siendo los pastizales familiares de la reserva Masai Mara, acaban de derrotar a un joven ñu. El ñu luchó por levantarse y trató de escapar. Pero eso solo lo hizo más agotador. En cuestión de minutos, se había convertido en la comida de la hiena. Este avistamiento único fue capturado en Cusini, Parque Nacional Serengeti, Tanzania. Un leopardo confundido esperando y observando a un bebé ñu. El bebé débil y solitario no siente el peligro que acecha detrás de él. Después de unos minutos de vacilación, el leopardo de repente saltó sobre la espalda del pequeño animal y agarró su cuello con dientes afilados. Entonces, quizás un bebé ñu ya no tendrá la oportunidad de ver la belleza romántica de la naturaleza como antes. Es una pena. En un hermoso día con brisas frescas, nació un ñu recién nacido para felicidad de su madre. La madre ñu inclinó la cabeza para darle a su bebé un beso amoroso. Pero la diversión no duró mucho, depredadores agresivos llegaron para perturbar la paz. Dos ñus se convirtieron en el objetivo de la cacería de la hiena. ¿Tendrán suerte al escapar? ¿Qué final esperas para ellos? Un corto de un león cazando ñus en el serengeti fue cuidadoso y dio pasos firmes hacia los ñus. Se sentó y miró al blanco. De repente galopaba hacia su presa. Esta es una batalla por la velocidad. No alcanzó a ñu. ¿Qué mal día fue? En medio de la verde estepa, tuvo lugar una escena desdichada. Dos chacales compiten por morder al ñu. El pobre animal fue torturado hasta la muerte. No hay salida para eso. En la vasta extensión de Masaimara, Kenia, un ñu solitario lucha contra una hiena hambrienta. Tenía la intención de usar sus cuernos para derribar a la hiena. Pero la obstinada hiena se mordió los dientes en el cuerpo. Unos minutos más tarde, otras dos hienas también corrieron para unirse a la cacería. Mira cómo atacaron al ñu. Atacaron por la espalda y derribaron al ñu con fuerza. Siguió una escena de carnicería brutal. Los antílopes que no estaban muy legos se alejaron fríamente. Ni un solo ñu se apresuró a ayudar. ¿Crees que el pobre ñu no habría muerto si hubiera contado con la ayuda de sus camaradas? Es una escena loca. Cerca de esa tara en el Parque Nacional Crooker en Sudáfrica, un leopardo acaba de atrapar a un bebé ñu. Estaba agarrando el cuello de su presa cuando entró en pánico al ver aparecieron a la peros madre ñu. No dejaba de pensar que la madre ñu corrió a salvar a su bebé, pero no, es cruel. Empujó frenéticamente al ñu bebé con la cabeza y repitió la acción violenta en varias ocasiones. Tal vez quería matar a su hijo. ¡Qué pena por el ñu bebé! Es muy desafortunado. Su mirada de pánico cuando el leopardo se dio la vuelta hizo que me doliera aún más el corazón. Se despedirá de este mundo con gran desesperación. Se despedirá de este mundo con gran desesperación. En Colorado Springs, Colorado, este raro y dramático metraje nos muestra lo que se suponía que sucedería en el bosque, pero tal vez este oso tenía hambre en ese momento. El video comienza con el oso feroz que ya sujeta al ciervo con la intención de sacarle un trozo de carne del cuello. El venado grita con miedo e impotencia. El video termina cuando el camarógrafo parece realmente asustado por esta situación horrorosa y el destino del pobre ciervo seguramente será la comida del oso. Número 9. El clip comienza con la familia de los ciervos jugando en la hierba y pronto todo se vuelve intenso por la aparición del oso. Estos pobres animales corren rápido para mantenerse alejados de los depredadores, pero cuando el oso taca a uno, no se perderá la comida para su bebé. Se acercó más y más al ciervo que solo podía hacer un esfuerzo por huir lo más rápido que podía. Y finalmente, el oso puede atrapar la comida con sus apiladas garras y la disfrutará más tarde con su asito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!